He'll be rising like a fénix Ride like a fénix Oye papi Pues eso, ¿me estás escuchando? Sí Saluda a mis compañeros Hola Es que estoy haciendo un vídeo que se los voy a enviar Compañeros, esta es la chica de lo que tanto se ha hablado Rebeca se llama Hola ¿Qué coño? Y eso, estamos viendo sus fotos del Tinder De uno de ellos Y les vamos a enviar el vídeo para deprimir la vida Bueno, ahora estamos haciendo cosas Porque me voy a mudar en nada Salud, está Hans ayudándome Bueno, y aquí Hans vino supuestamente a ayudarme Pero se ha arropado y se ha puesto a hablar con su novia ¿Es verdad que la lluvia en Sevilla es pura maravilla? Todavía no he visto Ya No, ¿por qué? No Feliz Navidad o algo, ¿no? Feliz Navidad Si nadie sabe que eres tú, Ana Bueno, a ver, esta es la ropa que voy a poner ahora La ropa blanca, la ropa oscura La ropa que pondré algún día Zapatos Y ahora voy a seguir con la colada Ah, bueno, y de esto que llegas a las 11 de la noche de casa Muerto de hambre Y te pones a cocinar lo primero que hay Y dejas aquí hecho mierda Y la cola ¡Hala, el flash! ¡Qué rico! ¡Hansi! ¿Qué pasa en la noche? 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 Tengo que dar envidia No, pero eres un chico ¿Qué te gusta, guarra? Alimentate, guarra, come Come gorda Gorda Alimentate lo que te gusta Con mi burrito sabanero El camino de Glen Con mi burrito sabanero El camino de Deberíamos ser rubios y arios Para parecer monos, ¿no crees? Rubios y arios Si tienes miedo Si estás su Hemos secuestrado a Pupi Hola Pupi Uy, qué cosito de un Pupi Mira qué Pupi Uy Cumplís años que sepáis Que sois unas gordas Gordas Que estáis gordas Adelgazad Madurad Y adelgazar La música de Pupi La música de Pupi Ma Mi mamacita nos trae el desayuno al hogar A la casa Viva México Viva 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 De la música de Pupi 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 ¿Pero yo qué? Que estén, estén Le estoy grabando Ah Rata y mula Ok Google Número de Eugenia Estos son los resultados de Telepisa De esto que sales de trabajar Y Hans te llama para pintar Dejad Te enseño Todos los pintadores Bueno, no he entrado a Colonial gratis Pero acabé con Hansi como siempre Solo queda eso Que no es nada En realidad Y nada más Esto que estaba aquí Yo creo que no queda nada Dejad 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 No le people Meon Meon A Dejad Te Cállate Lo perpeto A No te Con ujo Pupi Te Mivote Por Ad 23 Mar It Ma Nos encontramos de vuelta, a dejar la cámara y a acompañarnos un poco de una vez. Que tiene 13 años y no puede volver después de la semana. No deberías haber dicho que los 13 años se vivieron. La típica del pie. La típica del pie, la típica del pie, la típica del pie. Y con la María te da un amarillo, con la Cachimba te da un naranja. Baila para mí.